Quiere besarme, baby, bésame Quiere tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby Él ya no duerme de noche, tampoco de día Esta chinita jodiendo la vida No digas que me amas, esas son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú estás llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Quiere besarme, baby, bésame Quiere tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, no me llame, no me Peligrosa, ten cuidado que yo me enciendo Si me rozas, luego pronto como alcohol con gasolina Está divina, no, no, no Todas las prendas con vino, flow asesino, no, no, no Tú estás jugando con fuego Suéltame, suéltame, yo me pego Estamos lo que con Cristina y la Argentina, no, no, no Quiere besarme, baby, bésame Quiere tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Si quiere besarme, baby, bésame Si quiere que vuelva, baby ¡Suscríbete!